Un hombre de 52 años de edad que fingía ser policía auxiliar de la Ciudad de México fue detenido por elementos de la Dirección General de Asuntos Internos cuando realizaban recorridos de supervisión en la Alcaldía Venustiano Carranza. El supuesto policía fingía hacer labores de tránsito en la colonia penitenciaría cuando se percató de la presencia de asuntos internos. Intentó emprender la fuga en una motocicleta, pero fue localizado mientras se resguardaba en una gasolinera. Al ser cuestionado, cayó en varias contradicciones y no pudo acreditar ser miembro activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Además de portar uniformes y artículos con la insignia de esta institución, estaba armado con una pistola de balines y usaba un radio portátil transmisor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.